Y ahí estarás, muy vos y muy no vos, en el carrusel de la verdad Ojalá me digas, ojalá me quieras, ojalá debes de mi manera Corazón manso, corazón, rebelde de secretos inclementes Las rejas de... Duele la misa gastada, costumbre de tu rabia peregrina Pero no me rendí, solita de mí Confusa, una mano se esconde Boraza en suelo, pesca luz, debajo de su camisa Te contaré que ya no estás en mis mañanas Es que escribo un libro sin tu gesto En el final ni en el principio Ella todo el tiempo es aventura Ella es el puente que crucé Tanto, tanto tiempo Tanto, tanto tiempo Si pudiera acordarme en la próxima vida Tanto, tanto tiempo Si pudiera tatuarme en el hombro del alma Tanto, tanto tiempo Tanto, tanto tiempo Tanto, tanto tiempo